Tertulia04.com.ar Sábado 14, ¿dónde vas a estar? Ya llega la Gran Fiesta 2 de Tercero Industria Con la presencia de invitados especiales Más música, más sorteos, más fiesta Y vos, 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 vas a estar otra vez ahí Otra vez ahí Acordate, sábado 14 de Agosto en el Club Atlético Compañía General Entradas anticipadas, 3 pesos